Muy buenas, en el capítulo anterior, Salieri acaba con Morelo, poniendo fin a la guerra entre familias. Continúo con el capítulo 20 de Mafia Definitive Edition titulado Intermezzo 4. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Intermezzo 1938. Volvemos otra vez a hablar con el detective. Los que robó Frank, los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Sí, acepta el trato. Mi familia por el don. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es don Pepone. Los dos jóvenes son Morelo y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morelo. Salieri fue su padrino. Dios, qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morelo a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morelo acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabará, pero después empecé a pensar. ¿Para qué sirvió todo el dinero de Morelo si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo? Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca Diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma Diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas en la seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morelo, que no llegaría el día en que me encontraría a Poli o Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cabilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. Gracias. Gracias.